Dale, continuamos con esto, otro más por acá, los corridos originales, se llama Humberto León, dice, dice así Yo también soy de Chacala, de las tierras de Durango De ese rancho a la aventura salimos yo y mis hermanos, el mayor de la manada, el que nos dio la mano y nos fuimos fogeando Humberto llevó por nombre de los leones en mi sangre, lo que corre por mis venas es la herencia de mi padre Sus recuerdos no se olvidan y todos sus hijos lo extrañan bastante Yo también he traficado, ya viví las consecuencias, de la envidia sale el dedo y se atora la carreta Nomás por unos billetes, tan información sin pensarla te afecta Todo queda en el pasado porque no es bueno rajarse No andamos en la riqueza pero no nos pega el hambre Nos damos un que otro gusto, patrón no tenemos, vamos pa' delante Por el quince pa' Las Vegas a veces voy transitando De mi cheroquise escucha fuerte el motor alterado Botas camisa y te ganas siempre bien cambiado al estilo rancho Que buenas amanecidas y como no recordarlo José Barras, Ailón, Morros y Canelo de Durango A que tiempo tan bonito yo vengo de abajo pero he disfrutado Te bailo Adiós Gracias por ver el video